Listo Teisler para dar vida hasta el segundo tiempo, Gerardo Cono, sin carrera y la dama y las amarillas, caso penal. Su marca listo fue... Convierte el 2 a 1. La última jugada cuando se acababa el primer tiempo. Yo quiero que la gente de Grignasio tenga mucha atención. Porque hay una falta en ataque anterior a lo de Pavés Azotelto, de Alan Silvia sobre el defensor de la Unión Española. Nosotros tenemos... Mira, mira cómo le toma la camiseta. Lo tiene tomado, lo arrastra. Pero le da eso que sanciona la pena máxima a César Teisler. Matías Rodríguez lo transforma a la empresa muy bien. Le mete el empeine del pie derecho, cruzado, cruzado, precisión y potencia. Una mezcla perfecta en el tercero de la UF. Pero eso no es penal. Porque hubo falta previa de Alan Silvia a Pavés. César Teisler. Una jugada muy discutida. En el vivo le han advierto penal. Él sanciona con mucha seguridad la pena máxima en favor de la Universidad de Chile. Tenemos la ventaja de haber reiterado la acción en varias oportunidades y desde varios ángulos. Gracias por ver el video.